Hola, yo soy Carlos Estrada y hoy les voy a hablar de Dios, una comedia de Woody Allen de 1975. La adaptación que yo leí es el segundo resultado de internet, no recuerdo, no traía a quien había hecho la traducción, pero es el segundo link. Bueno, pues vamos, la obra está situada, perdón, se encuentra dentro del género de la comedia, está escrita en prosa. El personaje principal es un, según yo es el actor, que se llama Hepatitis, no diabetes, Hepatitis es el autor. Es un show un poco Medi-Inception, es una obra en donde un actor y un autor griego están buscando un final para su obra. Y entonces comienzan su obra por el final para poder aclarar algo así. O sea, están buscando un final muy padre, ¿no? Y en eso, pues, tienen una discusión como un poco extraña, en donde ellos se ponen a ver una obra, otra obra desde el final para atrás. Y luego sale una chica del público, que obviamente, pues, es otra actriz, que se llama Dina, que es un personaje vicioso. Y tiene como el vicio de querer ser tocada y amada por como por todos los, por la mayoría de las personas. Este, está un poco complicada, ¿verdad? A pesar de que es muy buena y tiene muchos muy buenos gags. Este, seguirle la onda está un poco Inception, un poco el mundo de Sofía. En donde los personajes se cuestionan a sí mismos su existencia a través de un creador o una idea. Como esta teoría de pienso y luego existo, que creo que está mal dicha, pero bueno, en fin. Este, sí, esa parte me recuerda un poco este mood del mundo de Sofía. En donde los personajes de ficción, cuando acaba la obra, no terminan muriendo, sino que ellos viven en otro mundo. Este, o coexisten. Y ellos son, bueno, y los personajes de ficción se vuelven conscientes de que son personajes de ficción. Uno de los gags más divertidos es que sale Blanche Du Bois en medio de, es como una medio batalla. Dios es como una máquina o algo así, entendí, no sé si estoy bien o no. Pero es como una máquina que alguien construyó y tienen que bajarlo. Este, es la concepción de Dios, pues es la griega, la de Zeus. Pero es como súper inútil porque no hace nada. Y entonces, este, también tiene un poco este juego de las, ¿cómo se llaman? Los términos y condiciones de alteración de la realidad. No en tiempo y espacio, sino que a una situación que podría ser un desencadenante positivo, lo cambiará a negativo. Esto lo digo porque hay una parte en donde el, el autor quiere llevar este, tiene que llevar una carta a un rey. Y dicen que es la, que cuando el rey lee la carta y si el mensaje es positivo, este, pues premian al, al mensajero. Y si el mensaje es negativo, lo decapitan o le hacen algo muy feo, ¿no? Entonces, él, este, lleva la carta, el rey es Edipo. Y él, la respuesta solo es sí. Y discuten como, no sé, una escena completa en el sí, 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 de que sí es un sí. Y él, pues piensa, todo indica para que el final de escena, pues es un, un, un desenlace positivo de esa escena. Y en realidad no, al final, él dice, él no se había planteado hasta antes que Edipo había hecho una pregunta. Y ese mensaje era la respuesta de su pregunta. Y ellos ya sabían el resultado porque Dios, ellos ya habían conocido a Dios desde antes, a Zeus. Total que se arma como un desmadre porque Edipo, la pregunta de Edipo era que si había un Dios. Y como la respuesta es sí, pues Edipo teme ser juzgado o castigado por los pecados que ha cometido. Si ustedes han leído la tragedia de Edipo Rey, pues sabrán este personaje referente. También, como ya lo mencioné, sale Blanche Dubois y este, y obviamente tenían que haber leído o visto el tranvía llamado deseo para entender que ella escapa de su obra. La obra, incluso reniega de Tennessee Williams en donde está en un lugar de sufrimiento y muerte. La obra habla sobre muchas temáticas. Yo creo que la más fuerte es este pensamiento de la concepción de las ideas o del ser humano como su existencia por sí misma. Sí, o sea, tiene otras como el de negar a los autores, tiene otras como el de... Ay, había otra trama que había también, que bueno, otra perspectiva que había visto, según yo, en el texto, pero no me acuerdo bien. Este, pues sí, también habla de la esclavidad, el conformismo, el personaje del actor es un esclavo y no es esclavo. Y le pide al autor que no cambie su origen de ser esclavo, pero se cambie el final del esclavo. Y que al final el esclavo se convierte en héroe. Pero cuando su amiga Dennis, de... Devis, creo que se llama la chica, la que sale del público. Este, le dice que lleve la carta para poder cambiar, para poder ser libre. Él le dice que no, que él prefiere ser un esclavo. Que el rey, que el mundo le pertenece a los poderosos y él está contento así como es porque no tiene que preocuparse por nada. Que al final morirá esclavo. Y Davis le hace ver que no, que está mal, que debe tener libertad, que debe luchar por su libertad. Y él le dice a Davis que, pues, al final siempre cambian los mandos, siempre cambian de bando o algo así. Total que termina, este, enviando la carta porque la Davis está bien buena y se la quiere tirar. Tiene, pues, ese también, ese trasfondo, el de las personas conformistas. Y, pues, sí, yo creo que el más fuerte es el de los personajes, estos ficticios, que tienen un final y el final no es su final, ¿no? O sea, que ellos se vuelven conscientes de su propia existencia ficticia. No sé si me estoy revolviendo mucho, creo que sí. Bueno, en fin, esa es la temática de la obra. Me gustó, sí, estuvo muy divertida. Hubo muchos gags que tuve que buscar los referentes. Sobre todo de otros actores o autores que es alguien que menciona la obra porque, pues, no sabía quiénes eran. Pues, no sé, vi también un video de internet montada, pero, pues, no es lo mismo. Este, y, pues, no la pude ver en 1957. Este, pues, no había nacido, ¿verdad? Eh, pero se me hizo divertida. Hasta cierto punto, sí, y sí te empiezas a cuestionar. Digo, no es como leer el mundo de Sofía, pero, pues, sí te empiezas a cuestionar como la existencia de nosotros. Si somos, somos la imaginación de un solo Dios. Y si Dios en realidad no existe y nosotros somos Dios. Todas estas cosas. Bye.